Vive Radio Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 Bueno, pues con esa felicidad de este Yellow Day, el día más feliz del año, hemos cruzado la franja de las 11, sonriendo y súper felices y así pasaremos todas las horas de este día más feliz del año, si de verdad también lo sentís así. Nosotros hasta las 12 vamos a acompañar con muchos más temas, pero antes vamos a por un repaso a la actualidad de hoy. Agentes de la Policía Nacional y Local de Valladolid han detenido al presunto autor de la agresión con arma blanca a un hombre de 41 años de esta madrugada a la altura del número 46 del paseo Juan Carlos I de Valladolid. Según informó la Policía Local a través de un mensaje en la red social X, la detención se produjo minutos después de la agresión gracias a la rápida intervención de los agentes, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la propia Policía Local. Nos vamos a acercar hasta ese juicio de Meseta Esquí. La iniciativa para la construcción de una pista de esquí en seco en Villavieja del Cerro nació ya con muchas piedras en su camino. Así lo aseguró el que fuera alcalde de Zaratán, Carlos Carranza, que en calidad de testigo en la tercera sesión del juicio apunta entre las dificultades. El hecho de que ni siquiera el arquitecto que redactó el proyecto estaba al corriente de la imposibilidad de ejecutarla en la zona elegida debido a que la ley de Montes lo impedía por haber sido afectada años antes por un incendio. La audiencia de Valladolid sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados a la gente de la Policía Nacional que en junio de 2023 fue detenida acusada de traficar con droga en la calle Mieses y que se enfrenta a una posible condena de casi 11 años de cárcel. La gente compartirá banquillo con su novio a quien se le acusa de un delito contra la salud pública y le piden cuatro años y medio de prisión y 6.000 euros de multa. Hoy es el Yellow Day, día más feliz del año, un día amarillo, pero mañana es un día muy musical, es el Día Europeo de la Música y se va a celebrar también en Valladolid. Se va a llenar con 60 actuaciones musicales a lo largo de toda la ciudad. Es una fiesta que se va a repartir por 14 espacios distintos con una mayor presencia por barrios, sumándole en esta edición la Plaza de la Danza en Los Vadillos, la calle Alberto Fernández en la rondilla y la plaza José Antonio Valverde en Pajarillos. Y nos vamos a acercar hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para este día de hoy que empieza el verano esta noche a las 11 menos 10 y las temperaturas de hoy pues parece que no se han enterado. En estos momentos tenemos 14 grados en el centro de la capital. ¿Cómo se va a desarrollar el resto del día? Lucepeda, buenos días. Continúa la inestabilidad de la provincia de Valladolid y hoy los chubascos y tormentas pueden ser de nuevo localmente fuertes, acompañados de granizo, acumulaciones que en una hora pueden superar los 15 litros por metro cuadrado, chubascos que serán más probables por la tarde. Eso sí, durante la noche tienden a remitir. Temperaturas que vuelven a descender. Hoy será el día más fresco de la semana. La máxima se quedará en 20 grados en Valladolid y Tordesillas y 21 en Medina del Campo. A partir de mañana viernes lucirá el sol y subirán las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues estamos escuchando a Agencia Estatal de Meteorología. Ander Wallas, porque hace nada, hace unos instantes, se acaba de publicar en las redes sociales del Bivestival que han sido los finalistas, los ganadores de esa semifinal de Valladolid que se celebró ayer en la Sala Porta Caeli. Así que el grupo vallisoletano Ander Wallas van a representar a nuestra provincia en esa final que va a tener lugar el próximo 2 de septiembre en la Playa de las Moreras, en esa feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Desde aquí, pues mandamos todos nuestros ánimos a Jules Pool y también a Vilma, que fueron la verdad es que todos buenísimos. Ha tenido que ser una decisión muy muy difícil para el jurado. Así que enhorabuena a Ander Wallas por representarnos en el Bivestival 2024 a la provincia de Valladolid. Enhorabuena a Ander Wallas y prepara con esmero un arroz con ave y lluvuela. Cocinero, cocinero, aprobecia en la oración que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabando en el carbón Pues si hay algo que nos alegra el día a día, vamos, yo creo que coincidir muchos conmigo, es la comida, ¿no? Ya cocinar, ahí sí que entra en gustos, pero comer un buen plato, un buen guiso, un buen... lo que nos ponen delante, eso sí que se disfruta y te sube, vamos, la sedotonina y te sube todo. Así que hoy, en este día más feliz del año, vamos a por una receta que nos va a hacer todavía más felices aún. Manasés Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿te sientes más feliz que ningún otro día del año? Pues sí, sí, porque tengo en la cabeza, se acerca el verano y ya empiezo a ver parrillas y ya empiezo a pensar en el carbón y ya empieza a ser un poco más atractivo lo de juntarse a comer, ya no ves en la intimidad de casa, ya es en un patio, ya sabes, en un merendero... Sí, 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 ahora que lo dices, ¿eh? Ese olor a barbacoa puede ser de los mejores olores que existan, puede ser de los que más nos den felicidad, ese olor a... ya están las brasas, ya está ahí la pancetita haciéndose, eso sí, eso es una maravilla. Sí, podría sellarse como bien inmaterial de la humanidad, ¿no? El olor a la pancetita. Eso es, eso es. Bueno, Manasés, cuéntanos con qué receta nos vas a mejorar aún más este día más feliz del año. Bueno, pues mira, como venimos hablando de parrillas y se acerca el tiempo y la gente ya se anima a salir, lo que decía, al patio, al merendero, al patio de vecinos, pues vamos a preparar pollo para varias elaboraciones, pero vamos a condimentar el pollo para pues hacerlo en brochetas o hacer fingues, pero vamos a darle, vamos a especiar. Vamos a darle saborcillo al pollo. Claro, claro, el pollo ya lo conocemos todo, vamos a jugar un poco con los sabores de fuera. Vale, genial, y luego ya cada uno, pues mira, si lo pone... queda muy bien el pollo a la parrilla, bueno, es que en las parrillas queda bien, hasta los macarrones podrían quedar bien. Sí, el aroma a carbón siempre le da un carácter pues muy genuino. Bueno, pues venga, vamos a condimentar este pollo. Pues mira, vamos a hacernos, pasamos a los ingredientes que, bueno, es muy abierto, pero necesitamos pollos, pechugas de pollo, ¿no? Pues en función de los que seamos, pues un kilo, un kilo y pico, estas cantidades, si es una parrilla no se hace para uno, entonces tendremos que pensar, bueno, siempre hay chorizo, siempre hay palceta, ¿no? Nos hacemos, vamos a hacernos dos pechugas, las pechugas de un pollo. Bueno, una que se dividen en dos, ¿no? Las venden ahí divididas en dos, pero que no deja de ser la pechuga de un pollo. Vale, y ahora pues el condimento. Bueno, necesitamos también brochetas, unos palos para brochetar, para hacer varias elaboraciones, una de ellas que mejor que una brocheta para tirar a la parrilla. Y pasamos a los condimentos, bueno, sal, pimienta, queremos o picamos ajo o ajo en polvo, jengibre, limón, un poco de aceite de oliva, y si se le quiere añadir un poco, algo un poco más agresivo, como pueda ser la cayena picadita, un poquito, que se nos vaya de las manos, que se nos puede ir fácilmente con la cayena, algo así, para darle más agresividad. Pero queremos darle, sobre todo estoy pensando en el talante ácido, el limón y el jengibre, eso es lo que, donde quiero que resida la base del aroma. Vale, pues esos son los ingredientes muy básicos, muy sencillos, el jengibre se encuentra fácilmente, se puede picar o se puede en los botes de especias, en polvo. Ahora, lo más difícil de todo esto, pues es cortar el pollo. Yo, ¿qué es lo que quiero hacer con el pollo, con esas pechugas? Tiras. Entonces, tenemos una pechuga que vamos a hacer, depende cómo sea la pechuga de gruesa, pero entre tres y cuatro filetes, y dirán, son gruesos, ¿no? Sí, son gruesos, pero vamos a hacer tiras. Una vez que tenemos hechos esos filetes, cuatro filetitos, tres o cuatro filetitos un poco gruesos, lo cortamos a la larga haciendo tiras, como decía, y nos saldrán, pues, de la media pechuga de un pollo, pero, a lo mejor, tranquilamente, cerca de diez tiras, por ahí, sí. Estoy hablando de bocaditos, el plato que quiero hacer son dos o tres mordiscos, para que haya variedad, ¿no? Estamos hablando de una parte de la parrilla, en este caso el pollo. Entonces, tenemos las tiras. No solo quiero hacer brochetas, quiero hacer también unos fingers. Ah, en el... Perdonad, en los ingredientes que me ha pasado, pues... El pan rallado. El pan rallado, la harina y el huevo, para estos fingers de los que hablaba. Vale, vale. Pan rallado, harina y huevo. Tenemos las tiras. Las metemos en una bandejita y ahí echamos sal, echamos jengibre, exprimimos un limón, pimienta, ajo y el picante, si queremos, y le podríamos incluso el curry. Se me acaba de ocurrir el curry, no lo había pensado, pero el curry no le va mal. También podría entrar en esa condimentación. Añadimos curry. Un poco de aceite, lo mezclamos y ya podemos trabajar con ello. Ahora bien, lo ideal sería dejarlo para el día siguiente, que quede macerando y para el día siguiente. Eso te iba a preguntar, que si lo hacíamos en el momento, que si tenemos la oportunidad de que esté macerando, imagino que cogerá mucho más los sabores. Lo ideal sería unas horitas o para el día siguiente, pero bueno, lleva mucho sabor. Si lo tenemos que hacer deprisa, también va a funcionar. Siempre se asienta más el sabor después de que reposa en sus condimentos. Claro. Vale, lo tenemos condimentado en una bandejita, las tiritas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos unas freír y otras a la parrilla. Las de la parrilla solo hay que embrochetar. Coger la brocheta de madera y en zigzag clavar, 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 ir enroscando, no sé si me explico al decir zigzag, la meto de un extremo. Sí, que al ser alargadas, pues que al final el palo pase y va a lo largo. Como una serpiente podemos ir haciendo con el palo. Como una serpiente, eso es, eso es. Y embrochetamos las que consideremos que vamos a hacer para los comensales que tengamos y luego ya sería simplemente al fuego, a la parrilla. Esa sería la brocheta. También a mayores, se me ha acabado de ocurrir, no están los ingredientes, pero si tuviésemos algún queso tipo, yo qué sé, un queso de cabra, un poco difícil de manipular o queso brío o algo, podríamos meter un quesito entre la brocheta, entre esos pliegues, un cachito de queso o un tomatito cherry, por complicarlo más. Pero estamos pensando en la condimentación del pollo. Y ya tenemos las brochetas apartadas. Y ahora, para los niños, sobre todo, que les llamas más la atención y ya lo tengo comprobado, que los fingers y los niños son buenos amigos. Estas mismas tiras de pollo, las pasamos por harina, huevo y pan rallado. Ahora bien, si conseguimos panko, no es tan fácil. Se encuentra, pero en supermercados habituales yo no lo he visto. Yo lo compro en otros sitios. En lugar del pan rallado. En lugar del pan rallado. O si queremos hacerlos hipercrujiente y un doble rebozado, harina, huevo, pan rallado, huevo, panko, pues quedaría mucho más crujiente, más tipo las franquicias estas. Sí, de pollo frito. De pollo, sí. Y si no tenemos el panko, pero tenemos cereales de maíz, ¿se puede utilizar? Porque eso yo también lo he visto. Se podrían, los quelos y estos, si tenemos, ay, ya no me apetece, ya estoy cansado de los quelos, se pican un poco y ahí también es una, yo lo he hecho alguna vez. Es una buena idea. No deja de ser trigo, no deja de ser prácticamente lo mismo que el pan. Un poco diferente la cocción, diferente la elaboración, pero en esencia la base es el trigo. Bueno, pues mira, también tenemos esa opción para los niños y luego lo freímos en sartén. Y luego sí, en aceite. Y diríamos, ah, pero si tengo la parrilla, no tengo fuego. Bueno, pues coge una sartén, echa aceite y pon la sartén encima de la parrilla, al lado del fuego y utilizamos ese calor. No, 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 no es, puede ser no muy visual tener la parrilla y aceite, pero si necesitamos una fritura, pues lo podemos calentar con ese fuego. Yo no he visto freír nada en una parrilla, con sartén, la verdad. Bueno, yo sí que he visto utilizar las parrillas para calentar alguna salsa en algún recipiente. Lo digo por si el que tiene la parrilla no tiene el fuego y dice, bueno, pues pon una cazuela, claro, una cazuela con aceite, una sartén con aceite y al fuego. Y el aceite bien caliente y tirar esas tiritas. Y como las hemos elaborado nosotros y van en crudo, tardan poco tiempo. Y tendríamos, por un lado, pues esas brochetitas, que le podemos poner, como decíamos, un cherry o queso, que se va a fundir y se va a tostar, va a coger el color dorado del carbón. Y por otro lado, un bocadito un poco más gracioso en sentido que es crujiente, ¿no?, que tiene ya otra textura. Y tenemos esa variedad. Y esto de la parrilla lo podríamos desarrollar en cientos de secciones de programas de cocina. Uy, pues de cara al verano. Sí, yo creo que podría ser un apartado ir sección parrilla, ¿no? Sí, sección verano. Como alimentar, como cortar la carne para tirar a la parrilla. Pues yo sí creo que de manasés, lo vemos todos. Ahora la gente se emociona, cosa que es normal, hace buen tiempo, y la gente ya sale más. De hecho, depende. Ahí en Valladolid, por algunos barrios, hasta directamente en la calle, prenden unos palos. Pues mira. No queremos llegar a ese punto, ¿no? No. Ayer hablábamos con el jefe de bomberos de Valladolid, que hay que tener mucha precaución con estas barbacoas. Claro, sin duda, sin duda. Pero todo en casa, en recintos en los que está permitido. Claro, pero siempre, sea como sea, siempre hay que crear un espacio para el fuego. Siempre que decidamos hacer fuego, determinar perfectamente dónde va a estar el espacio y por qué va a estar definido y protegido. Bueno, pues el pollo nos va a quedar riquísimo, va a tener mucho sabor, así que nada, a disfrutar de ello, a disfrutar de las primeras barbacoas, de ese olor a barbacoa, que a mí la verdad es que me ha abierto el estómago ya ahora a las 11 y 17 de la mañana. Manasés, que tengas buena semana y muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Otro, adiós. Chao. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu FNF. Somos aprendizaje porque quieres saber. Somos compromiso porque eres ambición. Somos experiencias porque lo vives. Somos éxito porque lo logras. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Somos UMC. Jade no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad. Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Pero bueno, Toñi, estás estrenando Sonrisa Nueva, ¿eh? ¡Menudo cambio! Ya te digo, Carmen. Llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. Uy, ¿implantes dentales? Pues menudo dineral, maja. No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisa Luz. ¿Sí, claro? ¿399 euros en Sonrisa Luz? Pues se lo voy a decir a mi marido, ¿qué le hace falta? Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta al teléfono. 983-9122-91. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisa Luz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisa luz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisa Luz. Número de registro sanitario 47C251-0355. Conexión Valladolid Festival ha preparado para ti su edición más potente de todos los tiempos. Con más de 30 artistas de primer nivel. Betusta Morla, Amaral, Viva Suecia, La Oreja de Van Gogh, Raiden, Pig Noise, Niña Polaca, Tu Otra Bonita, Kitai, Samurai, Ultraligera y muchos más. Últimas entradas y abonos a la venta en conexiónvalladolid.es. Recuerda, todo está conectado. Con Mide Radio Valladolid.es. Con Mide Radio Valladolid.es. Con Mide Radio Valladolid.es. Mide Radio Valladolid.es. Mide Radio Valladolid.es. Mide Radio Valladolid.es. Una tremenda pasión que hace mejor el camino. Muy buenos días Gonzalo Castro, ¿cómo nos vas a hacer tú el camino? Bueno, pues no lo sé. Buenos días Lidia Vega y buenos días a todos los oyentes de Radio Valladolid que un jueves más se interesan por el mundo del vino tanto como nosotros. Lidia, en ese camino, en ese amor por el vino con el que arrancamos cada jueves, ¿cuándo es la última vez que has estado en una bodega? Uy, pues no hace mucho, ¿eh? Ah, bueno. No, no, ahora mismo me he quedado en blanco, pero yo creo que en el último mes. Yo sé que tú eres aún habitual, ¿no? De visitar bodegas, probar vinos, incluso comer en bodegas, bueno, que te gusta, ¿no? Y es que el no turismo, bueno, pues es uno de los temas que más hemos tocado en esta sección, pero es verdad Lidia que sus números no dejan nunca de sorprendernos. Es verdad que hace relativamente poco, me suena haber leído un dato que me llamó muchísimo la atención, pero no recuerdo exactamente el cual. Estoy en blanco con todo. Yo creo que sé a la cual te refieres, y es que hace unos días se publicó que las rutas del vino han facturado 100 millones de euros en el último año, en 2023. Las visitas a través de ellas han crecido en torno a un 18%, y yo creo Lidia que es una auténtica barbaridad. Pues la verdad es que son bastante buenos esos datos. ¿Y algo más en concreto? Bueno, pues mira, casi 3 millones de personas visitaron bodegas y museos asociados, como decimos, a Rutas del Vino de España durante el año 2023. Y el impacto, como digo, ha generado en concreto 102 millones de euros en especial, motivado por el incremento de las visitas y también por el aumento del número de rutas que forman parte de la marca ahora mismo. ¿Y se sabe cómo es el enoturista? Bueno, sí, también lo detalla. El decimosexto informe anual de visitas a bodegas y museos del vino dicen que dominan los visitantes nacionales, que representan casi el 80% del total, aunque sí que recoge un incremento en las visitas de extranjeros. ¿Y tenemos algún momento del año favorito? Bueno, pues sí que lo hay. Y creo, me suena que, también lo hemos dicho ya alguna vez aquí en esta sección, el mes de octubre es el mes favorito para los amantes del enoturismo, para visitar bodegas y museos relacionados con el tema. Y le sigue el mes de agosto, que es el segundo, con más tráfico. Pues entonces a lo mejor habría que cambiar el mes del enoturismo de noviembre a octubre. Es moverlo uno. Es moverlo unos pocos días. Podría ser, podría ser. Es verdad que es el mes de octubre, al menos en el año 2023 el que más afluencia ha tenido. Bueno, si se repite lo propondremos. Bueno, imagino que Castilla y León domina de nuevo pues Rivera, ¿no? Sí, es la reina en materia de no turismo y sus números así lo demuestran con cada informe y con cada año, ¿no? En este último, el que realizamos hoy, destaca un notable incremento en el gasto turístico en Rivera del Duero, con ingresos de 8,3 millones de euros en bodegas y museos durante 2023, y un gasto medio de casi 33 euros por visitante. O sea, esas cifras son de bodegas y museos que entiendo que su impacto es todavía mayor si lo ampliamos a más opciones. Exacto. El impacto económico total del enoturismo en la región en Rivera es mucho mayor. Se estima en 165 millones de euros, según el informe de demanda turística publicado por ACBIN, también hace poco. ¿Y cuál será el secreto de ese éxito? ¿Tú crees que hay una fórmula? Bueno, yo creo que la respuesta no es fácil, pero se la podríamos hacer a la persona que nos está escuchando. Es, yo creo, la persona que más sabe sobre el enoturismo en Castilla y León es Miguel Ángel Galluvo, es el presidente de la Ruta del Vino de Rivera del Duero. Buenos días, un día más, Miguel Ángel. Hola, muy buenos días. Buenos días. Oye, ¿está claro que el enoturismo, Miguel Ángel, no es una moda ya? No, el enoturismo en su día pensábamos, cuando esto nace, pensábamos que iba a ser una moda pasajera, pero esto ha llegado, se mantiene y cada vez hay más adheridos, más socios y desde luego mucha más gente que nos visita. Y creo que esto se está incrementando y que es el futuro y que tiene que ser un motor también para esta región. Se habla de un crecimiento, Miguel Ángel, del 18% en esas rutas de no turismo. ¿Tienen techo estas cifras? ¿Hay un límite? Bueno, no tiene límite. Esto yo creo que va incrementándose. Lo que sí que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos también con quien nos visita. Esto no podemos abandonarnos. Sabemos que va a seguir creciendo, pero tiene que crecer de una manera moderada, pero también cuidando mucho el perfil y cuidando mucho al visitante. Si no, esto, claro que desaparecería y poco a poco, pero así si cuidamos al personal, al visitante, yo creo que es de un gran futuro. Y como digo, supondría y haríamos que en esta región se siga creando empleo en el medio rural, que a veces tanto se nos llena la boca en muchos momentos, sobre todo en el momento de las elecciones, cuidando por el medio rural. Aquí podemos, podemos hacerlo bien. Tenemos, creemos que tenemos mimbres para poder seguir creciendo. Y es lo que tenemos que hacer. O sea, que bueno, cuidar al visitante, cuidar también a los empresarios que están trabajando por ello. Y yo creo que esto tiene mucho futuro. Es verdad que al final el turismo, Lidia, Miguel Ángel, va ligado a los pueblos, al mundo rural. Y en esta sección también lo hemos mencionado más veces. Oye, Miguel Ángel, ¿tanto ayudan las rutas del vino a este sector? Bueno, por supuesto, dígate. Yo creo que además para la propia bodega es un nuevo negocio casi. Es que ahora, ¿cuánta gente quiere descubrir ese producto que está presente en los mejores momentos de su vida? Quiere saber dónde se hace, porque no hay ninguna celebración que se precie si no hay una copa de vino encima de la mesa. Eso nos ayuda mucho. Y ese no turismo, lo que te digo, perdón, ese no turista lo que quiere es descubrir dónde está ese producto, dónde se hace, cómo se elabora, por qué tiene también ese precio a veces en una mesa. Yo creo que cada vez estamos mucho más interesados en descubrir todo el mundo del vino. Y eso se hace en la bodega, donde se hace en el campo, en la uva, pero luego donde se transforma es en la bodega y quieren saber. Cada vez somos mucho más inquietos en conocerlo. Y mira, el perfil del visitante cada vez es el más joven, porque a veces parece que el mundo del vino era de un perfil, y a gente más mayor no. Ahora los jóvenes están inquietos por descubrir este mundo. Hablábamos del campo, también hablaba de la bodega Miguel Ángel. ¿Cree que todavía tienen que mejorar aún más las bodegas? Bueno, claro que sí. Si es que lo que estamos, las rutas del vino que están adheridas a Acevin, están asociadas, pasamos unas auditorías importantes y no está todo el que quiere estar. Probablemente porque tenga que mejorar, a veces en las instalaciones, a veces en la comunicación. Para eso estamos nosotros en la dirección, para orientarles, para dirigirles, y bueno, también para ir adaptándonos a los nuevos tiempos, porque sí hay un secreto también, es que hay que adaptarse. El perfil de nanoturista cambia. Cada uno quiere una cosa y nosotros tenemos que estar dispuestos y preparados para poderse la dar. Ese es un objetivo que nosotros tenemos desde la ruta del vino, Ribera del Duero, y llevábamos con él mucho tiempo y ya estamos adaptándose a los nuevos cambios. Mira, hablábamos de un crecimiento importante, tenemos que venir, que veníamos de una pandemia. Ya con ello nos adaptamos a recibir a esas visitas de otra manera. Ya se reciben menos visitas en grupos más pequeños, cada vez tienen unas inquietudes distintas, a veces prefieren llegar, probar vinos, porque hay perfiles que ya solamente quieren venir, catar y llevarse vino. Otras quieren descubrir bodegas grandes, otras pequeñas. Otros vienen con turismo familiar, otros vienen intentando descubrir o haciendo no turismo a través del deporte, de la música, de la cultura. Para todo eso tenemos que estar preparados. O sea que, bueno, yo creo que es un secreto. No, no un secreto, porque lo estamos viendo no es secreto, pero es algo en lo que sí que tenemos que seguir trabajando. También es Miguel Ángel Gallú el presidente de esa nueva asociación, Rutas del Vino de Castilla y León, que nacía hace apenas unas semanas, Miguel Ángel. ¿Qué objetivo se marca esta asociación? Bueno, pues mira, ya llevamos un periodo de rodaje, ya son nueve en rutas del vino en Castilla y León, y como digo, ya teníamos un periodo de rodaje, ya estábamos trabajando en algunas cosas juntos y creo que teníamos que dar un paso adelante para salir y mostrarnos también en el exterior. Y hay que unir fuerzas en todo ello para, bueno, pues para eso, para hacer promoción fuera. Hablábamos que era un 20%, probablemente lo que nos visitaba, el enoturista que nos visitaba fuera de nuestras fronteras, pues hay que salir y promocionarnos fuera y mostrarnos como un bloque. Y aquí no se trata, a veces cada uno tiene que sacar sus fortalezas, pero también tenemos que ir individualmente, me refiero, pero también tenemos que ir de manera conjunta para salir sin complejos a mostrarnos en el exterior, ese es el objetivo. Y cuando se está unidos, al final no solamente en eso, se pueden sacar ayudas, nos podemos ayudar unos a otros. Ese es un poco el objetivo que tenemos. Y desde luego, como digo, mostrarnos como una comunidad fuerte en el turismo, la más fuerte y no, como decía, sin complejos, cada uno mostrando su fortaleza, pero yendo todos unidos. Y aquí mostramos uno por ser grande y que vence a hacer todo lo demás. No, 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 aquí todos nos necesitamos. Y yo creo que eso, tenemos que mostrar una Castilla-León unida en cuanto a rutas del vino y ir a través de esas rutas, pues mostrar esos grandes, grandes, grandes vinos que tenemos que a veces, bueno, insisto, cada uno por su cuenta no puede hacer nada. Miguel Ángel, muy rápido, esta noche comienza el verano. ¿Es un buen plan estas rutas de no turismo también para las próximas semanas de calor? Pues claro que sí, es que cada etapa y cada época tiene su momento bonito en el viñedo. Probablemente esta sea uno de los momentos bonitos en el viñedo. Estamos en Castilla-León, que sí que tenemos calor, pero mucho menos que en otros lugares. Y bueno, yo creo que ahora vemos el viñedo espléndido y podemos hacer actividades tanto en bici como ver las estrellas en esos viñedos, como una cata en los viñedos. Es que, bueno, yo creo que tantos momentos bonitos tenemos ahora, en este verano. Y bueno, de hecho, cada vez tenemos más visitas en los veranos. No sé, además muchas veces y cada vez más la gente aprovecha en lugar de ir a la playa también para, o también va, pero también para hacerse un recorrido por las bodegas que estén adheridas o no a las rutas del vino, pero para ver las bodegas. Así que, bueno, yo creo que hay momentos bonitos en cada época del año. Todo el año. Y esta es una maravillosa. Claro que sí. Miguel Ángel Galluvo, presidente de Ruta del Vino de Rivera del Duro, también presidente de la Asusación de Rutas del Vino de Castilla. Y le agradezco por la llamada y seguimos en contacto, ¿vale? Pues ha sido un placer para nosotros y invitados estáis todos. Gracias, Miguel Ángel. Buena mañana. Muchas gracias a vosotros. Buena mañana. Buena mañana. Bueno, ¿te apetece un poquito de información? Venga, que sí, que el conocimiento no ocupa lugar a eso. Bueno, lo primero que te cuento habla de ayudas para el sector vitivinícola. Desde el gobierno han aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 150 millones de euros para financiar distintas medidas. Del montante total, algo más de 75 millones de euros van directas para reestructuración y reconversión de viñedos. ¿Qué nos vas a recordar que era eso, verdad? Sí, lo hemos contado ya más veces. Pero bueno, la reestructuración, la reconversión, lo que busca es acabar poco a poco con las viñas en vaso, que son las viñas más antiguas que tenemos, las míticas, las plantas están a ras del suelo. Y con acabar poco a poco con ellas, quizá exagero un poco, pero es verdad, estas ayudas van destinadas a convertir esas viñas en viñas en espaldera. Es decir, otra forma de cultivo mucho más mecanizada, mucho más rentable que la antigua. Y claro, eso supone un coste para el viticultor o para la bodega. Y ahí está el porqué de la ayuda. Eso es. En definitiva, estos apoyos del gobierno buscan mejorar la competitividad del sector a través de adaptarse de los productores a la demanda, disminuir los costes de producción, facilitar su adaptación a los retos de mejora medioambiental, en este marco de la nueva política agrario común que es la PAC. ¿Y el resto de esa ayuda hacia dónde va destinada? Bueno, van a disponer también las comunidades autónomas de 54 millones de euros de una segunda convocatoria que atiende la totalidad de las 248 solicitudes de ayuda elegibles comunicadas por las comunidades. Estas ayudas subvencionan inversiones en instalaciones de transformación, en infraestructura vinícola, estructuras e instrumentos de comercialización, bueno, más destinada a lo que es el productor. O sea, vamos, que están más dedicadas hasta hacia las bodegas. Sí, fíjate, en Castilla y León, si sumamos las ayudas del 25 y del 26, atiende algo más de 14 millones de euros. Esto para las 46 solicitudes que se han recibido a la Junta desde Castilla y León, si haces la cuenta, cada una de esas inversiones, de las 46 inversiones, recibirán una ayuda de media de unos 300.000 euros. Así que hablamos de muchos millones en el sector. O sea, más datos que al final demuestran el potencial que decimos siempre que tiene este sector vinícola en nuestra comunidad y que está muy bien, la verdad. Está bien, está bien, siempre nos alegramos. Más cosas que te voy a contar. Por ejemplo, que Valencia ha tenido la oportunidad de captar los vinos que hacemos aquí, en Valladolid, en Castilla y León. Y les ha gustado. Lo han hecho, por supuesto, por supuesto. Y lo han hecho a través del Salón Grandes Vinos de Castilla y León. Mola el nombre, ¿eh? Salón Grandes Vinos de Castilla y León. Y que lo organiza el Itacil. ¿Y fueron muchas las bodegas de Castilla y León y de Valladolid? Bueno, pues hasta la feria organizada en la Costa Blanca se acercaron 60 bodegas, pertenecientes a 14 de las 16 denominaciones de origen de Castilla y León, y presentaron sus vinos a más de 800 personas especializadas en el sector. Así que yo creo que estuvo bien. ¿Y por qué esta feria en Valencia? Bueno, vender más vino. Bueno, pues te tengo que decir, perdona, que me he acordado ahora, que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estuve en una cata y probé un vino valenciano. Ah, mira, va todo unido. Así que por eso se habrán hecho en Valencia, porque también hacen buenos vinos en la Comunidad Valenciana. Bueno, pero el objetivo, como te decía Lidia, que es vender más vino, es posicionarse mejor, buscar oportunidades de negocio. Son objetivos de una feria profesional como esta para los vinos de Castilla y León. Tú piensas que, según apuntan desde Leitacil, Valencia es una zona donde la cuota de mercado de los vinos de la comunidad ha estado creciendo constantemente en los últimos años, así que yo creo que es importante afianzarse en tierras valencianas. Bueno, que rápido nos convences cuando quieres, pero es cierto que las ferias al final son muy importantes para cualquier sector. Bueno, es verdad que hay ferias y ferias, y seguro que tú has estado en algunas ferias que no son profesionales, es decir, que están abiertas a cualquier público que sea amante del vino, y que al final lo que hacen las bodegas es poner miles de vinos en copas, con un precio barato, y lo que están haciendo las bodegas es perder dinero, muchas veces. Pero luego hay ferias profesionales, ferias donde solo acuden expertos, distribuidores, tiendas, por ejemplo, que aquí es donde una bodega no puede faltar si quiere buscar esos nuevos mercados. Porque por redes sociales, sí, puedes llegar a mucha gente, puedes vender mucho vino por internet, pero al final donde vas a encontrar a la persona que va a vender tus vinos de aquí de Valladolid, en Sevilla, esa persona la vas a encontrar en una feria como esta. Entonces, sobre todo para bodegas que están empezando, creo que este tipo de eventos son fundamentales para hacerse con un pequeño huevo. Pues sí, la verdad es que coincide. Hay negocios en los que el cara a cara es fundamental para poder llegar a acuerdos comerciales. Piensa que la figura del comercial todavía existe, y existirá, y existirá, porque es vital al final para cualquier negocio, pero mucho más para este cuando tienes que probarlo. Cualquier cosa que un distribuidor quiera empezar a vender, debe tocarlo, debe conocerlo en primera persona, pero más un vino, porque no solo entra por la vista, que a veces sí, pero es que hay que saborearlo, hay que conocerlo. Entonces, bueno, ¿qué nos estamos liando? Bueno, las ferias son importantes para las bodegas. Nos quedamos con eso. Eso es. ¿Más cositas? Bueno, pues nada, que la Organización Internacional de la Viña y el Vino celebra este año su centenario, y claro, van a preparar algo muy, muy gordo. Muy gordo. Madre mía, ¿qué es? Un congreso en Dijon. Muy gordo, un congreso muy gordo. No parece muy apetecible, lo entiendo, pero es verdad que ahí se va a hablar en octubre del futuro del sector. Va a haber expertos de 45 países y se abordarán temas que creo que nos interesan a cualquier amante del vino, Lidia. Bueno, pues lo seguiremos, que nos estamos quedando sin tiempo. Nos queda poquito. Venga, va. Y tú, y tú, te alejaste, y yo, y yo, de haber sabido que ese abrazo se iba a terminar, yo te hubiera abrazado más. ¿Cómo mola, Morat? ¿Cómo nos gusta también la música en esta sección? ¿Te acuerdas que en el último...? Estoy calentando. Sí, sí. Es que me voy a dar todo el concierto. Bueno, ¿te acuerdas que en el último día te puse una música relajante para hablar de balnearios, de aguas termales? Dime qué más trae de los tratamientos. No. Vale. No, pero seguro que te interesa esta semana por ello. Sí, sí, sí. Ya he estado mirando más de uno, pero no lo puedo decir. Vale, bueno, esta vez vamos a pedir otro tipo de música. Mira, nos la van a poner. A ver cómo suena. ¿Te suena? Bueno, pues creo que sí. Creo que si no me equivoco, podría ser Raúl Olívar, que es un buen amigo de esta casa. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues sí. Tienes buen oído. Tienes buen oído, Lidia. ¿Y por qué hablamos de música, guitarra, Raúl Olívar en una sección de vinos como esta? Pues no lo sé, dime el otro. Porque mañana en el Museo del Pan de Mallorca se va a volver a disfrutar del proyecto musical Guitar Wine, organizado por la Diputación de Valladolid. Será como decimos mañana, a eso de las siete y media. Y será mañana porque es el Día Europeo de la Música. ¿Y en qué consiste el plan en Mallorca? Bueno, ofrecen al vino, uy, al público, perdón. Al vino un poco de público. Una cata musical, una cata musical de vinos de bodegas Meóriga y Protos. También con alimentos de Valladolid van a elaborar una serie de tapas. Entonces Raúl Olívar, con cada casa, con cada vino, con cada tapa, va a tocar una pieza musical suya. Yo creo que es buen plan, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Mañana viernes en Mallorca, si nos queremos acercar a disfrutar de Raúl Olívar, de dulces de alimentos de Valladolid, que también han dicho que iba a haber. Ah, qué bueno. Así que planazo vino, dulces, música en directo. Que hablábamos del Día Europeo de la Música, que es mañana, pero es que hoy es el Yellow Day. Es el día más feliz del año. ¿Te sientes más feliz que ningún otro día? Pues sí, y ya que me lo ha dicho, más todo. Pues nada, genial. Venga, nos vamos. Espero que venga, ahí está, ahí está, Taylor, echándonos un día más. No falla. Gonzalo, que tengas una buena semana y un buen fin de semana. Igualmente, adiós. Adiós. Chao. Viverradio Valladolid, en el 99.9 de TQF. Simancas Villa de la Música, del 14 al 29 de junio. Instalaciones deportivas, Los Pinos. 20 de junio, Forever 80, con seguridad social y danza invisible. 21 de junio, World Star DJs, con Don Diablo y DJ Nano. 22 de junio, Negrita Music Festival, con Jayco, Dave y Juan Magán, entre otros. Esto y mucho más te espera en Simancas Villa de la Música. Más que un festival, una experiencia. Entradas en simancasvilladelamusica.es. Ayuntamiento de Simancas. Patrocina Tierra de Sabor. Nos impulsa Castilla y León. ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral. Vive la 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral. Información e inscripciones en la web premio pinturarapida.diariodeburgos.es. Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio, pintamos Burgos. ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos, con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de Arganzepa de la Sierra. Yo tampoco en mi pueblo las hacen así. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales, arroba viveestival y en nuestra página web, viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo y Caja Rural Zamora. Este sábado a las 6 de la tarde las Cortes de Castilla y León inauguran en su salón de actos un ciclo de cine parlamentario con la proyección de la película Caballeros sin espada presentada por el periodista Gonzalo Vanz. Entrará gratuita con inscripción hasta completar el aforo. Inscríbete en www.inscripcionescortestil.com Recuerda, sábado 22 de junio a las 6 de la tarde en las Cortes de Castilla y León. ¡Te esperamos! Pues nuestra Candy Girl es Sofía Martínez. Cada jueves que nos trae aquí una receta, un postre para endulzarnos el final de la mañana. Muy buenos días, Sofía. Buenos días, Lidia. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Con ganas de repostear? Muchas, eso siempre. Siempre. Nunca llora. A ti, aunque estés cansada, llegas a casa y dices ¡Ay, me pongo a hacer unas galletas! ¿No te da pereza? Me relaja muchísimo. O sea, es como... Si estoy nerviosa, me pongo a hacer algo en casa y me relaja. Sea la hora que sea. Ha habido días que eran las 3 de la mañana y estaba haciendo bollos. ¿En serio? Sí. Madre mía, eso sí que es llevarlo por las venas las ganas de cocinar. Y es que a las 3 de la mañana dices, ahora tengo que esperar una hora a que se hornee esto. No pasa nada. O 3 o 4 que hay veces que tiene que fermentar y dices, bueno, pues mañana desayuno. Fíjate. Pues bien, bien, bien. Eso está muy bien. Porque mientras tú cocinas, los demás duermen y cuando se levantan, pues tienen un bollo hecho. Es un buen equipo eso, es un buen equipo. Bueno, vamos a ponernos manos a la masa y en este caso, en esta ocasión, ¿qué vamos a aprender a hacer? Pues como el domingo es la noche más corta del año, San Juan, son las fiestas, yo soy de Santovenia, son las fiestas de mi pueblo, y voy a hacer un postre para celebrar esta fiesta, que es la Coca de San Juan. Ah, genial, que me imagino que, bueno, pues muy relacionado con la fiesta de San Juan. Yo la conocí, yo he vivido en Alicante muchos años y es donde la conocí. Aquí ha empezado a verse hace poquito. Aunque tú has ido de un sitio a otro en el que se celebraba San Juan. Tú lo que querías era celebrar San Juan. Yo nunca me he querido perder San Juan. Ha quedado claro, ha quedado claro. Pero, entonces, esa Coca de San Juan, que sobre todo es, bueno, pues de cara a la celebración de la festividad de San Juan, yo no la visualizo. No sé cómo es, así que cuéntanos. Pues a ver, es un bollo como ovalado, redondo, que va cubierto con crema, piñones, guindas, o sea, como una torta de chicharrones, igual. Vale, 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 pero rellena de guindas y, bueno, pues vamos a hacerla, vamos a hacerla. Se come sobre todo, es lo que te decía, en la zona de la Comunidad Valenciana, Cataluña, en la noche del 23 al 24 de junio. Y nosotros pensaríamos que es sobre todo por la celebración religiosa, pero no tiene nada que ver. Es más la celebración de la fiesta pagana, de la llegada del verano, el sol, el calor... Operación bikini, vamos. ¿Es como un roscón de reyes sin rellenar? No, es más un bollo de leche. Ah, vale, 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 vale. Pues vamos a ello, porque nos están entrando ganas. Y luego, a acompañarla, la podemos acompañar con vino, dulce, con espumoso, que hace realzar el sabor dulce de la coca. Muy rico. Y lo vamos a adaptar, como siempre, a celíacos o intolerantes a lactosas. Sí, lo que vamos a hacer es dar, por un lado, los ingredientes de la coca tradicional, con la harina normal, y por otro lado, la coca sin gluten, porque las elaboraciones y todo cambian bastante. Vale, pues entonces, vamos primero a por la coca de San Juan, la normal. Para ello vamos a necesitar, primero vamos a hacer un prefermento, que luego os explicaré lo que es, y para ello necesitamos 60 gramos de harina de fuerza, 60 gramos de agua, 3 gramos de levadura seca, que es la levadura de panadería. ¿No vale la que tenemos de postres normales? No, tiene que ser la de panadería, la que es para que fermenten las masas. La que se utiliza para hacer pan, por ejemplo, que en pandemia se agotó. Eso. Y 10 gramos de azúcar. Vale. Luego, para la masa principal necesitamos 70 gramos de leche templada, 7 gramos de levadura seca, 70 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, ralladura de un limón, 15 gramos de miel, 3 huevos, 440 gramos de harina de fuerza, 8 gramos de sal, 110 gramos de mantequilla muy fría, y un huevo para pincelar la masa. Muchos ingredientes, ¿eh? Venga. Y ahora, esto, lo que voy a dar ahora sería la crema pastelera, la decoración y el brillo, que esto lo compartirían ambas cocas. Vale. ¿Y es parecida a cremas de, por ejemplo, la tarta de hojaldre? Sí. Igual varía un poco la cantidad, porque necesitamos más o menos cantidad, pero la elaboración y la crema es siempre la misma. Que nos lo podemos guardar, porque nos puede ayudar a hacer diferentes postres. Vale. Pues vamos a por la receta de crema que podemos utilizar universalmente. Esta sí que la tenemos que hacer el día anterior. Ah, vale. Es importante. Vale. Entonces, necesitamos 500 gramos de leche, que si la vamos a hacer sin lactosa, serían leche sin lactosa, 130 gramos de azúcar, 2 huevos, 40 gramos de maicena, ralladura de medio limón, una cucharadita de vainilla y una rama de canela. Vale. ¿A quienes no les guste la canela se va a notar mucho en esta crema o no? Podemos, o sea, estos son los aromas que a mí me gusta utilizar, pero si nos gusta la naranja, el anís, aquí al final es aromatizar nuestra leche, cada uno que la aromatice con lo que más le guste. Anís estrellado, no echamos un chupito de anís. Podemos echar anís estrellado, podemos echar anises, podemos echar un chupito de anís. Ah, vale, vale, vale. Lo que nos guste. Vale. Pues tenemos los ingredientes para nuestra crema y nos falta el brillo, por ejemplo, ¿no? La decoración y el brillo, nos faltaría. La decoración sería lo que os he dicho, guindas y un puñadito de piñones que los tostaremos antes en la sartén. Y luego el brillo, también es el brillo que utilizamos el otro día y que aquí no nos va a pasar nada porque no vamos a echar ninguna fruta. La guinda va a brillar igual. Vale, es verdad que recordamos que el kiwi hace que el brillo no brille. Eso es, las guindas van a brillar con el brillo. Genial. Que serían dos cucharadas de azúcar, 250 mililitros de agua y un sobre de gelatina neutra. Vale. Pues vamos a por las elaboraciones. Pues como hemos dicho, primero vamos a hacer la crema pastelera porque la vamos a hacer el día anterior. Vale. Para ello vamos a llevar en un cazo la leche, los aromas que hemos elegido, vainilla, limón, canela, a ebullición y lo retiramos y lo reservamos. En un bol mezclamos el azúcar, la maicena y el huevo hasta que estén perfectamente unidos y vamos añadiendo nuestra leche colada a esta mezcla. Vale. Cuando lo tengamos todo bien mezclado, lo volvemos a poner en el fuego, lo removemos con la varilla hasta que nos espese. Vale. De despacito a fuego lento, me imagino. Para que no se nos pegue, que además son cremas que enseguida se nos agarran y sabe todo a quemar. Y en la inducción no te digo, porque te das la vuelta y ya se ha quemado. Sí, hay que tener mucho cuidado porque además en cuanto se pega un poquito ya sabe. Ya, vale. Pues hay que estar muy atentos. Estamos a lo que estamos y estamos a la crema en ese momento y a dar vueltas y despacito y a fuego lento. Cuando tenemos la crema, hacemos como explicamos el otro día, que es tapar la piel, que es que el film toque nuestra crema para que no nos forme costra y lo ponemos en el frigo hasta el día siguiente. Vale, pues ya estamos al día siguiente. Tú por la noche has hecho galletas, has hecho bollos, nosotros hemos dormido y ya nos levantamos para seguir con nuestra coca de San Juan. Y vamos a empezar con la coca. Para ello vamos a hacer el prefermento, que vamos a mezclar el agua, el azúcar, la levadura seca y la harina con una varilla hasta que no tengamos grumos. Vale. Esta masa vamos a taparla con film, pero le vamos a hacer unos agujeritos porque tiene que respirar y la vamos a dejar en la zona más cálida de nuestra cocina hasta que doble el volumen. ¿Cuánto tarda? Poquito. Y ahora que hace calor, 15 minutos, media hora. Ah, bueno, que rápido, rápido. Vale, vale, vale. Cuando ya tenemos esta masa fermentada, vamos a empezar con el amasado de nuestra coca. Vale. Y vamos, esto es muy fácil. Hay que poner el prefermento y vamos a ir añadiendo todos los otros ingredientes por el orden que los hemos ido dando. La leche, la levadura, el azúcar, la vainilla, el limón, la miel, los huevos, la harina, la sal y cuando todo eso está bien mezclado y lo tenemos bien amasado, tenemos la mantequilla que habíamos dicho muy fría, la cortamos en daditos y la vamos a ir añadiendo poquito a poco para que la masa vaya cogiendo esa mantequilla. Vale. ¿Lo movemos de alguna manera? ¿Tiene que entrar aire? ¿No tiene que entrar aire? A ver, si tenemos amasadora, sería lo perfecto. Ya, pero... Pero no tenemos todos los cacharros del mundo. No, creo que a lo mejor no. Bueno, a lo mejor hay alguien que sí. Si tenemos amasadora, que la amasadora trabaje, que ayuda mucho. Y si no la tenemos, pues brazo derecho, darle con las manos y con paciencia, porque es una masa que se tiene que amasar mucho, o sea, igual puedes estar 10-15 minutos amasando porque tiene, como esta masa tiene gluten, se tiene que desarrollar ese gluten. Ah, vale, vale, vale. Entonces necesitamos que esa masa sea elástica, se vaya... Tú vas notando que la masa va siendo elástica, que tiras de ella y no se rompe. Ese es el punto en el que ya estamos cansadísimos y decimos, pues ahora sí que lo hemos conseguido. Hemos hecho hasta turnos para amasar. Podemos hacer turnos. Hombre, yo creo que deberíamos. Si nos la vamos a comer todos, colaboramos todos. Eso es, eso es. Todos los que vayan a comer de esta coca, amasar. Y si no, amasamos solitas, pero no damos a nadie. Para nosotros. Eso es. Bueno, ya tenemos esa masa que ya no se rompe y ese es el momento. Y está lisita. La vemos que está muy lisa, que está bonita. Vale. Entonces ahora lo que hacemos es hacerla a una bola. Vamos a hacer una bola y la vamos a dejar que fermente otra vez. Cuando fermentar tardará aquí sí que un par de horas, una hora y media, dos horas. Vale. Cuando está fermentada la estiramos en una bandeja, la damos nuestra forma ovalada, redonda, que hemos dicho que estábamos simulando el sol. Vale. La ponemos la crema pastelera, que le haríamos rayitas, o sea, podemos hacer como un enrejado. Las guindas, la damos con huevo y la metemos. Aquí tiene que fermentar un poquito, pero es una fermentación corta, una media hora, 45 minutos. En el horno. Y ya la metemos al horno. Ah, vale. ¿Y cuánto tiempo? En el horno, tiene que ser el horno precalentado a 175 grados, calor arriba y abajo, y entre 45 y 50 minutos. Vale. ¿Y en qué momento echamos el brillo? Cuando la sacamos del horno, echamos el brillo y ponemos los piñones. Aunque esté caliente. Sí. Vale. Brillo y después piñones. Y ya se nos quedan pegaditos. Vale. Y ya estaría. Esperamos a que se enfríe un poco. Y ya nos la podemos comer, porque además estas masas hay que comérselas deprisa. O sea, son masas que no tienen ningún conservante y que enseguida endurecen. Vale. Vale. Pues nada. Así que en cuanto enfría un poco, a consumirla. Nos las comemos. Que ya no se ha llevado unas horas hacerla. Sobre todo esperando la fermentación y la crema del día anterior. Así que tenemos más ganas que con otras. ¿Cómo adaptamos esta receta, esta coca de San Juan, a intolerantes al gluten? Aquí los ingredientes cambian totalmente, pero la elaboración es súper fácil, porque no hay que desarrollar el gluten, así que amasamos muy deprisa. Bueno. Pues a lo mejor, aunque no tengamos celíaco en casa, hacemos intolerantes al gluten. Solo por no estar 15 minutos amasando. Aquí no necesitas ese tiempo. Vale. Más o menos, solo cuéntanos los ingredientes que cambiamos y la elaboración. Muy rápido. Cambiaríamos en el prefermento la harina sería de trigo sarraceno, leche sin lactosa y la levadura. Luego en la masa cambiaríamos las harinas. Aquí hay que hacer una mezcla de harina. Habría que echar almidón de maíz, 210 gramos, almidón de patata, 30 gramos, mantequilla, 60 gramos, azúcar, 100 gramos, 40 gramos de leche sin lactosa, dos huevos, la ralladura del limón, la pizca de sal y habría que añadir goma santana y psyllium, que eso son, es lo que nos haría que sea el gluten. O sea, eso es lo que va a ser nuestro gluten de nuestra masa. ¿Qué es la goma santana? La goma santana es un tipo de azúcar que se hace como con glucosa, o sea, es una glucosa fermentada. ¿Y dónde lo compramos? Esto lo encontramos en tiendas especializadas de celíacos. Vale. Ya se está metiendo bastante en los supermercados también. Vale. ¿Y el otro ingrediente que nos has dicho? El psyllium, que es una semilla de una planta, que eso es lo que nos hace que la masa absorba la humedad, o sea, y la de elasticidad, que es lo que hace el gluten. Vale. Igual, se encuentran en tiendas... Especializadas en alimentos sin gluten. ¿Vale? Y el amasado es más rápido. El amasado. Hacemos el prefermento igual y este nos crecerá bastante más rápido. En 10 minutos tenemos el prefermento hecho. Se queda como una tipo una mousse. Y ahora aquí mezclamos todos los ingredientes, lo amasamos muy poquito, que todo esté integrado y ya está. O sea, no hace falta estar 15 minutos amasando ni media hora. Vale. Que esté mezclado todo y ya lo tenemos. Vale. Y ya lo demás sí que sería igual porque en crema hemos utilizado maicena, o sea, no había arena de trigo en el brillo tampoco, porque la gelatina no tiene nada de gluten. Y la decoración la misma. Y la decoración la misma. Entonces, sobre todo, cambian esos ingredientes para hacer lo que es la masa de esa coca de San Juan. Pues nada, yo creo que es una muy buena opción para celebrar este fin de semana la fiesta de San Juan. Manos a la obra. Manos a la obra. Exactamente. En Santomenia de Pizuelga va a haber unas cuantas cocas, ¿no? Supongo. Pues nada, Sofía, disfruta de las fiestas de tu pueblo. Gracias. Iremos a verte. Nos invitas a todos. Estáis todos invitados. Pues iremos hasta Santomenia y también todos vosotros a por esta coca de San Juan para este fin de semana. Adiós. Adiós. Nos despedimos ya hasta mañana a las 8. ¿Quién vive Valladolid? Pasad buen día con este día más feliz de todo el año. Hasta mañana, cuídense y a vivir.